Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rodal, soy criador de forma europea desde los 10 años y actualmente con el tema de la ley pues estamos muy muy tristes. El que la lleguen a promar definitivamente sería una catástrofe total para nosotros, los criadores. Es algo que esta gente que quiere imponer no tiene ni idea, no sabe lo que es de levantarse cada la mañana, ir al aviario, ver qué tal están tus pájaros, qué necesitan o tus animales, en este caso los míos son pájaros, pero cualquiera que tenga un animal, ir allí y ver qué necesidades tienen, compartir la familia, mi hija desde pequeña aprendiendo, sabiendo los valores que son respetar a los animales, tratarlos, en fin, todo eso se perdería. Y para mí personalmente sería lo más triste que me podría pasar en la vida. Espero que no llegue a ello y está en nuestra mano, así que unámonos todos y hagamos todo lo posible para que esto no salga adelante. Criar es preservar. Muchas gracias. Gracias por ver el video